Bueno, primordialmente ambas son lesiones que atañen a dos de los ligamentos más importantes que le dan estabilidad a nuestra rodilla y la diferencia vendría siendo el mecanismo, el mecanismo por el cual se suscitan estas lesiones. Se rompen de manera distinta dependiendo del mecanismo lesional. Esa vendría siendo la principal diferencia porque por lo demás los dos son ligamentos y los dos se lesionan. Quizá con mayor frecuencia el anterior que el posterior, pero al final las dos ameritan de una cirugía para recuperar la estabilidad. Bueno, el paciente en forma aguda puede llegar a escuchar o a sentir un chasquido interno en el momento en que se suscita la ruptura y posterior a ello pues viene inflamación, viene dolor, viene algo de limitante para la movilidad de la rodilla afectada y ya a posteriori el paciente puede experimentar sensación de que la rodilla se le va. Así lo describe tal cual cuando viene con nosotros a consulta. Siento, doctor, que la rodilla se me va, se me mueve de manera involuntaria y esto le conlleva a sentir inseguridad al momento de estar caminando o corriendo. Bueno, todos los que son deportes de rotación o de contacto y rotación de la rodilla conllevan el riesgo de una lesión de ligamento cruzado. Por ejemplo, el básquetbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol americano, el rugby, por ejemplo, el patinar, el hacer esquí, muchas actividades deportivas. Pero también las personas no deportistas se pueden llegar a suscitar bajando un escalón, pisando un falso, un desperfecto en el terreno, en el suelo, puede llevar a que la rodilla haga un mecanismo de palanca y rotación y con ello romperse el ligamento. O sea, no es privativo de los deportistas. Primeramente, por el interrogatorio. El interrogatorio es de suma importancia, ya que este nos aporta cerca del 60, 70 por ciento del diagnóstico. Cómo se lesionó, en qué tipo de terreno se encontraba realizando la actividad cuando se lesionó, si escuchó o no escuchó algún chasquido interior de su rodilla, si hubo o una persona o un tercero involucrado en el mecanismo, una palanca, una patada, etcétera. Con base a ese antecedente, nosotros podemos ir haciendo ya proceso diagnóstico dentro de nuestra cabeza. Ya, por lo demás, la exploración física nos complementa en una gran proporción el diagnóstico, mediante las maniobras específicas que se utilizan para llegar a este diagnóstico. Y, por último, el estudio de imagen, que el estándar de oro nos indica que es una resonancia magnética. Primordialmente es quirúrgico. Se tiene que reemplazar ese ligamento cruzado roto, poniendo un injerto, este injerto bien puede ser del mismo paciente tomado de su propia rodilla, de algún tejido de su rodilla, llámese tendón rotuliano, tendón de los isquiotibiales, tendón de cuadríceps, o pueden ser injertos de banco de tejidos, por ejemplo, cadavéricos. El tratamiento casi siempre implica que haya otro tipo de lesiones acompañantes a la ruptura del cruzado. Por ejemplo, un menisco roto o ambos meniscos de esa rodilla lesionados, que también requerirán, a la par de la reconstrucción de ese ligamento, de su resolución. Ya incluyendo el tiempo de la rehabilitación física, estamos estimando un periodo de tiempo de entre unos ocho a nueve meses para el retorno a la actividad deportiva. Para actividades de la vida cotidiana que no impliquen deporte o esfuerzo deportivo, pues el paciente puede estar listo desde las ocho semanas. Estamos hablando de dos meses, a dos meses y medio, para hacer tareas a lo mejor administrativas, secretariales, de marcha, de caminar, etcétera. Bueno, siempre tener musculatura apta para cualquier actividad nos va a dar una protección. Es decir, el hacer ejercicio constante, el hacer ejercicio de manera diaria, el fortalecer nuestros músculos, nos ayuda a prevenir lesiones, más no nos exime detenerlas. Obviamente, quien practica un deporte está aceptando los riesgos que conlleva esa práctica deportiva y que se puede derivar a una lesión. Sin embargo, siempre va a estar mucho más propenso aquel que lo practique de manera irregular o que no se prepare adecuadamente. Gracias por ver el video.